bien chicos ya estamos al lunes 21 de marzo y estamos con otro análisis del mercado cripto estamos aquí con bitcoin y como pueden ver está haciendo justamente lo que estábamos comentando en veces pasadas bien sabíamos que teníamos ahí una media móvil importante la media móvil de los 100 días pero que nosotros esperábamos ya sea tener un posible retroceso en esa media móvil justamente de regreso a las medias móviles de los 20 días y 50 días aquí en la parte baja y de ahí tener un reventón al alza es lo que estamos esperando para el precio de bitcoin podemos ver que ahí seguimos nosotros teniendo un movimiento potencial a la zona de los 48.340 dólares ok y que justamente en estos momentos ya estamos teniendo esa ruptura de esa media móvil esperemos que se concrete el día de mañana queremos ver un movimiento bastante definido al alza podemos ver que en la parte de aquí abajo también tengo determinados otros movimientos previstos para bitcoin tengo estas líneas que ya si llevan tiempo en el canal sabrán que estas líneas que tengo aquí son esas medias móviles semanales que han sido importantísimas en nuestros análisis de bitcoin desde que comenzamos esa tendencia bajista y aquí tenemos en la zona de los 43.334 es más voy a colocar el gráfico en semanal para que se vea mejor tenemos aquí lo pueden ver esa media móvil de las 20 semanas que es importantísimo que la rompamos ok tenemos que romperla tenemos que irnos con forma potente hacia arriba porque ya una vez rompiendo una vez rompiendo esa media móvil ya tenemos una de las señales más importantes que nosotros queremos para comenzar a ir a subir a hacer el cambio de la tendencia ir a buscar de nuevo esa zona de los 70.000 69.000 dólares para bitcoin antes de eso tenemos en la zona de los 45.800 una segunda media móvil que desafortunadamente se llegó a poner por encima y es esa media móvil de las 50 semanas donde sí podríamos tener un retroceso en caso de que rompamos la media móvil de las 20 semanas me voy a regresar al gráfico diario y ahí es de donde viene este dibujo que tengo marcado que es mi expectativa ok que podamos tener esa subida ok a la media móvil de las 50 semanas reventando completamente la media móvil de las 20 semanas una vez que rompamos esta media móvil de los 100 de los 100 días lo más seguro es que reventamos también la media móvil de las 50 semanas pero encontremos un poco de resistencia al llegar a esa última media semanal que tenemos por encima ok podamos tener un retroceso para continuar con nuestro movimiento potencial a la zona de 48.276 dólares ok este es un segundo movimiento que podríamos tener al final el precio es el que va a hacer lo que se le venga en gana y podríamos llegar de un solo golpe a la zona de los 48.304 inclusive si se le da la gana podríamos tener un ligero retroceso en esta media móvil semanal media móvil de las 20 semanas lo cual dudo que tengamos pero siempre está la posibilidad ahí pendiente de tener ese retroceso ahí aquí como este retroceso es este retroceso que tuvimos aquí ok ya lo podemos descartar ya que ese movimiento ya se hizo ok de cualquier forma seguimos pendientes todo esto es una previsión que tengo para el precio de bitcoin pero se tiene que cumplir la primera condición romper media móvil de los 100 días si la logramos romper para el día de mañana lo más seguro es que ya el resto nosotros sepamos exactamente ya y tengamos esas previsiones de cómo se va a mover el precio de bitcoin y por lo tanto ya teniendo las previsiones de cómo se va a mover bitcoin tengo las previsiones de cómo se va a mover el resto del mercado si nos vamos con ethereum para ethereum también ya tengo un dibujo bastante definido como pueden ver se nos está calentando en estos momentos ethereum y ya estamos llegando a una zona donde vamos a tener una sinergia de varias medias móviles como pueden ver tenemos media móvil amarilla de las 50 semanas media móvil de las 20 semanas y media móvil que la podemos ver aquí media móvil de los 100 días vamos a tener tres medias móviles por lo tanto que no sorprenda independientemente de lo que vaya a ser bitcoin este sigue siendo un altcoin el rey de los altcoins y podamos ver un pequeño retroceso en esa zona ok seguimos teniendo un movimiento potencial al igual que bitcoin a la zona de los 3500 dólares ok donde también podríamos buscar una gran toma de beneficios y agregar posiciones en corto en costo de que lleguemos ya que como pueden ver el movimiento que tiene que hacer ethereum para llegar a esa media móvil de las 200 semanas es muy elevado por lo tanto esa zona a la cual tienes que llegar que está muy lejos ok lo más seguro es que ahí presente es un gran retroceso ok entonces ethereum ya se está acercando a una zona interesante vamos a ver cómo se comporta recuerden que al final el que manda es bitcoin y si bitcoin decide reventar con mucha potencia al alza bueno esperen quizás ese movimiento de un golpe a la zona de los 3500 para ethereum si nos vamos con nada nada ya está llegando a una de nuestras primeras zonas donde teníamos que tener cuidado porque históricamente ada ha tenido un poquito de debilidad al pasar esa media móvil de los 50 días y podemos tener ahí un pequeño retroceso que se puede dar o no se puede dar movimiento secundario movimiento primario sigue siendo un movimiento a la zona de el dólar con 10 centavos donde tenemos la media móvil de las de los 100 días ahí tenemos esa media móvil ahí podría llegar el precio de adacard o no en la circunstancia en la hipotética es el hipotético momento en el que bitcoin decida tener esa ruptura potente hacia el alza bueno esperen que también las altcoins tengan movimientos muy violentos al alza en este caso cardano ya se nos puede ir para allá arriba bastante fácil sin ningún problema seguimos al pendiente de un posible retroceso y ver si podemos reventar esta media móvil de los 50 días para ada como sea ya tienen un análisis completo que se hizo hace dos días para ada nada ha cambiado ya que justamente ese análisis es una previsión de lo que haga ada incluso hasta que lleguemos a la zona del dólar con 10 centavos si nos vamos con binance coin tenemos que binance coin bueno tiene un poquito un movimiento incluso pueden ver aquí ya tengo marcado un posible retroceso el movimiento es muy parecido al de ethereum tenemos media móvil ahí de los 100 días ok entonces esa media móvil de los 100 días que tenemos ahí mucho cuidadito nada más tenemos dos medias móviles semanales en esa zona y tenemos altas probabilidades de retroceso y esas probabilidades de retroceso aumentan cuando el recorrido que tienes que hacer hacia esa zona es muy elevado ok si tuviéramos un recorrido más chiquito quizás un movimiento más pequeño que el precio ya se encontrar en la zona de los 417 en esta zona aproximadamente que el precio ya se encontrará ahí y que tiene un movimiento aquí bueno yo puedo decir bueno sin ningún problema me puede reventar a la zona de los 467 dólares pero como nos encontramos muy alejados de esa zona hay que tener en cuenta un posible movimiento secundario de retroceso en esa zona ok como sea tenemos aún así en caso de una locura que pueda ocurrir en el mercado tenemos un movimiento ahí arriba a la zona de los 468 dólares saben que yo llevo binance coin a largo plazo simplemente porque es un activo espectacular que debería estar en la cartera a largo plazo a corto plazo para trading y para todo de cualquier inversor para el ron el ron llevamos una posición que me gusta bastante sabemos que llevamos esa posición ahí para el ron tenemos un posible movimiento secundario ahí para para el ron al llegar a esa media móvil de los 100 días al final si tenemos un reventón de los mercados al alza bueno sabemos que nuestro take profit no está en esta zona si tenemos una alerta en esta zona porque queremos estar al pendiente queremos gestionar en todo caso que vayamos a tener ese posible retroceso ahí pero seguimos teniendo un take profit de esa operación en futuros en la zona de los 229 dólares para el ron ok recuerden que vean históricamente el ron suele tener reventones bastante fuertes inclusive bastante inesperados en el precio entonces que no sorprenda que podamos dar un tirón potente a la zona de los 230 dólares para compras a largo plazo gente las compras a largo plazo ya se hicieron si me voy al gráfico semanal vemos que venimos comprando desde que caímos en la zona de 256 de que caímos en la zona de 181 ok venimos haciendo compras a largo plazo para el ron de momento llevamos puras operaciones de trading porque compras a largo plazo bueno nos vamos a pensar en descargar cuando lleguemos de nuevo a máximos históricos por eso son compras a largo plazo de momento las operaciones de trading tenemos estas zonas donde podemos buscar esa toma de beneficios si nos vamos con phantom phantom también llevamos una operación que se agregó justamente en la zona del dólar con 7 aproximadamente se añadió esa posición vamos bastante abajo agarramos ese giro en el movimiento igual esa entrada se compartió aquí en estos análisis y sabemos que tenemos movimiento potencial a la zona de 167 donde ahí si podríamos tener un movimiento secundario de retroceso y que podríamos aprovechar con posiciones cortas hacer toma de beneficios en esta zona o simplemente proteger la posición larga que llevamos en caso de que la queremos extender aún más a esa zona de el dólar con 97 2 dólares para phantom ok seguimos aquí diciendo que tenemos la zona de la media móvil de los 20 días y que podemos tener un pequeño retroceso no me sorprendería pero al final manda bitcoin si bitcoin se me va para arriba bueno podemos tener sin ningún problema este reventón al alza a la zona con del dólar con 67 centavos ok entonces ojito ahí este es más o menos el dibujo a grosso modo que tenemos para phantom si nos vamos con oasis network oasis network se está comportando bastante bien como pueden ver aquí ya también tengo un dibujo bastante definido para oasis network y saben que llevamos posiciones cortas desde esta zona que sirven para proteger esas posiciones largas muy potentes que llevamos en futuros para oasis network oasis network es de esos activos que yo seleccioné para acumular posiciones en futuros apalancado o que llevo un apalancamiento por cuatro en futuros para oasis network y al final desde esta zona llevo una posición corta como pueden ver el movimiento potencial que tengo para oasis network al corto tiempo es ahí a la zona del 0 con 27 esa zona de los 0 con 27 es una zona donde tengo ese movimiento potencial ok pero como ahí tengo tres medias móviles ok tengo media móvil de los 50 días media móvil de los 200 días que es esa media móvil roja tengo toda esa zona donde si me voy al gráfico semanal tengo la media móvil también de las 20 semanas entonces tengo tres medias móviles las tres medias móviles son demasiado fuertes por lo tanto no me sorprendería tener ahí un pequeño retroceso para oasis network de regue vuelta a la media móvil por lo menos de los 20 días para ahora sí buscar fortaleza romper y llegar a la siguiente zona objetivo ok por lo tanto como justamente toda esta zona es similar o está en el mismo lugar donde metí esa operación corto para proteger la operación en largo ok espero que no sea muy rebuscado lo que estoy explicando al final no voy a tocar esa operación en corto ya que sé que ahí puedo tener un retroceso y ya sea que me descargue de esa operación en corto en la zona de 0.23 o al final dejar que el precio me saque porque esa operación en corto con la ganancia que llevamos cuando entramos en la media móvil de los 50 semanas en la zona de 0.19 y esas grandes entradas que se hicieron ahí al final la ganancia que llevo pues me va a ser gratis esa pérdida esa posible pérdida se va a cubrir sin ningún problema de esa posición corta para oasis network entonces de momento tenemos este mapa para oasis network estos movimientos para oasis network si nos vamos con shiva shiva también estamos esperando como pueden ver un reventón del precio por lo menos en el corto periodo a la zona de los 0.40 2967 y 0.40 2748 ok entonces ahí tenemos ese posible movimiento potencial a esas zonas como vemos tenemos esas zonas donde podríamos tener también sus respectivos retrocesos ok al igual que aquí arriba en la media móvil de los 200 días sus posibles retrocesos para el precio de shiva se ve bastante bien shiva recordemos que shiva por lo menos este es el movimiento que tenemos al corto plazo pero a largo plazo vean todo lo que tiene que volver a subir shiva de hecho me recuerda este gráfico es idéntico al gráfico que estuvimos haciendo después en esta zona para acá ok me trae muchísimos recuerdos de el mismo movimiento para shiva al final shiva se puede reventar y hacer lo que hizo en esta ocasión otra vez nada se lo prohíbe y podemos ir a buscar de nuevo esos máximos históricos para shiva como pueden ver inclusive si tú quieres entrar en shiva a largo plazo sigues entrando en la parte baja de un posible movimiento espectacular al alza para shiva por lo tanto que si quieres comprar shiva y a ciegas nada más porque si pues la verdad es que sigues estando en parte baja del movimiento una parte donde se compra no donde se vende entonces bastante bien para shiva la verdad es que vamos a ver cómo se comporta si al final esas promesas del metaverso terminan tirando para arriba a shiva pero históricamente ha demostrado callar muchas bocas así que no nos sorprenda que venga a hacerlo por una segunda ocasión si nos vamos con solana en solana también tenemos bastante definido nuestros movimientos como pueden ver solana íbamos a estar muy al pendiente de esta media móvil media móvil de los 50 días porque al final la zona este precio el 94 55 como podemos ver nos retrocedió el precio estamos aguantando la media móvil de los 20 días lo pueden ver aquí vean cómo estamos aguantando estamos rebotando entre las medias móviles y al final podemos salir disparados a la siguiente media móvil media móvil que como el movimiento que hay que hacer a esa media móvil de los 100 días es muy elevado bueno claramente mientras más largo mientras más grande sea el movimiento que tienes que hacer hacia la media móvil tienes altísimas probabilidades de darme también un gran retroceso un gran retroceso para después volver a tomar potencia e ir a tu siguiente zona media móvil de los 200 días ok como también pueden ver el movimiento hasta esa media móvil es elevadísimo así que también esperen un retroceso que pueda ser igual de fuerte cuando lleguemos a esa zona de los 153 dólares para solana eso a corto plazo si nosotros queremos ver el largo plazo gente sigues estando en una zona espectacular para comprar solana a largo plazo estás comprando en parte baja porque al final comprarías al precio de 90 dólares pero nos falta regresar a esos máximos históricos de 257 dólares tienes todo el tiempo todo para subir y ya como estamos viendo un posible cambio bastante interesante en todos los activos de la tendencia bueno pues prácticamente ya puedes comprar un poquito más tranquilo tu solana a largo plazo y bien chicos nada más les quería mencionar llevo en atlas una posición larga que se añadió ahí en atlas y quiero buscar esa zona de esa media móvil de los 50 días y la media móvil de los 100 días ahí ok quiero ver si podemos llegar a esas medias móviles para sacar esa entrada en largo que llevo en futuros en atlas recuerden que los futuros de atlas se encuentran únicamente en la plataforma de ftx tanto de la plataforma de bybit como la plataforma de ftx en la descripción tienen unos enlaces de referido por si los quieren utilizar al final esa entrada que hice de trading está prácticamente aquí en la misma zona en la que entré cuando terminó esta vela yo entré en esa operación poniendo un stop loss en la zona de 0.022 ok entonces al final si tú quieres entrar o quieres también hacer esa operación bueno estás en la misma zona en la que yo ingresé ok entonces no tengo take profits lo que sí tengo son unas alertas que dejé en la aplicación pero también se pueden dejar aquí en trading view esas alertas ok entonces podríamos tener un despertar bastante violento para el precio de atlas ok no lo descarto para nada ya que anteriormente lo hemos hecho hemos visto que estos activos que parece que están dormidos al final se nos despiertan y se nos van por lo tanto no quiero poner un take profit y después arrepentirme porque el precio me vaya a hacer un movimiento aquí inclusive me pueda hacer un movimiento hasta allá arriba ok entonces para atlas se lleva una operación en futuros una operación larga en futuros y bien chicos esto es todo por el análisis del mercado cripto como pueden ver bitcoin allí está batallando un poquito por poder cruzar esa media móvil de los 100 días esperemos que al final lo termine haciendo recordemos que también dependemos un poco de cómo amanezca la bolsa de valores el día de mañana y mañana tendremos ese movimiento muy definido dudo mucho que vayamos a tener definido el movimiento en lo que queda de la noche y bien espero que les haya gustado que les sirva el vídeo para sus operaciones un saludo y